Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 22 de noviembre, Salmo 95. Que todo sea alegre ante el Señor. Que todo sea alegre ante el Señor. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. Que todo sea alegre ante el Señor. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Regocijese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Que todo sea alegre ante el Señor. Que todo sea alegre ante el Señor.